Nuestra presentación va a comenzar brevemente. Nosotros como familia valoramos una serie de características. La primera de ellas es que encontramos que el centro ha sabido dar con el equilibrio perfecto entre las nuevas metodologías de enseñanza que hay. La segunda característica sería la implicación y el compromiso del equipo educativo, que eso se ve reflejado en los niños. Y la tercera es que es un centro que te hace sentir como en casa. Por lo que cada vez nosotros como familia estamos más convencidos de que la decisión que tomamos fue la aceptada. El cariño y la paciencia de los profesores hacia los padres, hacia los niños. Cuando tenemos alguna pregunta, alguna duda, están ahí para cualquier cosa. Las entradas y salidas están muy bien organizadas. Las aulas también tienen mucha luz, muchos juguetes. Están todos muy bien cuidados y limpios. Tienen juguetes muy interesantes. Las aulas son muy grandes y los profesores nos enseñan muchas cosas. El patio es muy bonito y la profesora muy buena. Mis niños van súper contentos en el cole. A la entrada los dejo súper felices y a la recogida también. Tienen la sonrisa siempre en la boca. Cada día aprendimos nuevas cosas para poderlas utilizarlas en el futuro. Y los profesores son muy comprensivos. Me gusta ir al cole. Meus hijos s'han sentit súper 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 bé. Tant el petit com el gran. El gran crec que té una mica d'enyoranza, perquè ja ha començat l'institut. Sí. I tu, Rafa, com te sents a l'escola? Súper bé! El nostre film va començar tres anys. Sobretot es tracta familiar que vam tenir tots aquí. Tant amb les famílies com amb els nens. És una escola que transmet uns valors molt importants, com la solidaritat, és una escola molt familiar. Dóna una educació de molta qualitat, on se reforça molt la cultura de l'esforç i aconseguir les coses per ell mateixos. La veritat és que aconsegueixen una excel·lència educativa bastant alta. De fet, els darrers anys és una escola que ha aconseguit molt de premis i molt de reconeixements a nivell de la comunitat autònoma i a nivell local. Per exemple, els darrers deu anys han tingut sis premis de redacció dels concurs del Parlament. Un alumne de sisè a guanyar el concurs de que és un turista per tu. Cada any hi ha alumnes que destaquen en els concurs de les esportals de Nadal de l'Ajuntament d'Inca. És una escola que fa que els alumnes per si mateixos s'esforcin i aconsegueixin els objectius que volen per als nostres fills, que aprenguin i que se puguin valer per ells mateixos. Són a Iluia i faig tercera primària. Una de les assassinatures que més m'agrada és l'anglès. Un alumnes per ell i faig tercera primària exceptiu x Oder eventu. A Lola A Lola A Lola A Lola A Lola... A Lola A Lola A Lola... ¡Sani! 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 De los tres años que van a comenzar en la escuela, creo que he aprendido bastante. Las clases son divertidas y mucho entretengudas. Y eso hace que me agradezco. Ok, chicos, ¿qué hiciste? ¿Qué es eso? Un volcán. Muy bien. Y estamos haciendo lava con soda de baking y... ¿qué es eso ahí? Vinegar. Vamos a comenzar nuestro volcán. Ok, Andrés, púr en el vinagre. ¡Oh! ¡Qué explosión! Cuando empecé no sabía nada en inglés. Pero ahora ya sé muchas palabras. Fins y todo soy capaz de montar muchas frases. Ahora vamos a usar este volcán para hacer cruces. Los principales son las ruedas o tus ruedas o tus ruedas Tengo ganas de llegar a cinco y seis. Porque faremos intercambios a niños de otros países. Y además de conocerlos, aprendré mucho más xerrant inglés con ellos. Los mis padres dicen que el Beata Francina y Nacide se preocupan de que tengamos un buen nivel de inglés para cuando llegamos a la institución. Una de esas preguntas que nos hacen muchas veces a los padres es si nuestros hijos nos ofrecen preparados a la escuela para este instituto. Nosotros nos vamos a triar la escuela de Francina y Nacide para que nuestros hijos estudiaban allá y la verdad es que no han tenido ningún problema. Saber que no surten es muy bueno. Yo soy el Carlos y hace un año que he acabado mis estudios en la escuela de Francina y Nacide y la verdad es que no he tenido ningún problema para adaptarme a la institución y he salido con un buen nivel de la escuela. Hola, soy Ana Núria y voy a 5 de primario del colegio Beata Francina y Nacide y estoy muy contenta y tranquila de cómo os están preparando a todos los profesores para ir a la institución. La más grande, el servicio de matinera es veu de coven dins a las 7 y media voten del cotxe corrents per anar a reunir-se en s'equip i se les pareixen felices com a perdices. I el servei de menjadors que no tenen paraules. A la més de tenir un menú equilibrat mengen de tot. Tenen un equip tan boc com sabeixen que en mis petits ho mengen tot sense importar-los colo que tenen. Fantàstic, estic encantada. Somos la familia Hinojo Sabatera y tenemos grandes momentos y grandes recuerdos del colegio Beata Francina y Nacide. Yo en ese colegio me he sentido muy querida por todos los profesores pero no solo Dios, sino todos los niños en soledad. Creo que no pude haber pasado mejor niñez en otro colegio por eso guardo un buen recuerdo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aunque pase el tiempo os llevamos nuestros corazones os seguimos queriendo que sois enormes todos los profesores os queremos ¡Gracias! 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 Martina, ¿qué es por tú, Beata? El abril. ¡¿ Pois por tú, Pau? Libertad. Divertido. Familiar. Una gran familia. Confianza. Respeto. Amistad. Propera. ¡Divertida! Familiar. Acogedor. Profesional Motivación Felicidad Música